Realmente en este cuarto lugar que tenemos el mercado en tu barrio, acercándonos acá a la plaza de Isabel la Católica, para nosotros es importante porque le acercamos productos excelentes a muy buenos precios a todos los vecinos, pero por sobre todo las cosas que son de productores locales, de personas que tienen sus locales habilitados en otros puntos de la ciudad y que hacen un esfuerzo enorme poniendo ofertas como para que realmente se puedan comercializar y sea accesible a casi toda la población. Eso es importante, fíjate la gente que circula, la gente que se suma, nuevos rubros que se suman, realmente el laburo que vienen haciendo de la Subsecretaría de Producción, incorporando día a día o mes a mes nuevos rubros, para nosotros es importante. ¿Has tenido la posibilidad de intercambiar algún tipo de comentario con los consumidores, sugerencias? Sí, sí, no solamente con los consumidores sino con los productores, sugerencias que quieren que se haga más frecuentemente, la realidad es que nosotros no queremos desbalancear al comercio local, aquel que abre con mucho esfuerzo sus puertas todos los días, aquel que da de trabajo a toda la comunidad y a su vez queremos colaborar y ayudar con los precios en los cuales los consumidores puedan tener una diferencia a fin de mes, por eso que se hace una vez al mes, por eso que es itinerante y por eso que se respeta sobre todo las cosas que la gente que está adentro de los gasegos es gente que tiene sus locales habilitados fuera del mercado en tu barrio. Entonces, más que nada para no generar una competencia desleal con el que realmente aporta en forma cotidiana al desarrollo de la comunidad. Al ser itinerante, ¿cuál es la experiencia en estos cuatro puntos que ya han abarcado? Bueno, nosotros nos planteamos un cronograma que lo estamos cumpliendo, estamos acá en la Plaza Isabel la Católica, como dijo recién Facundo, es la cuarta vez que instalamos el mercado y la verdad que la repercusión es muy buena porque de muchos barrios nos piden la posibilidad de instalar el mercado en tu barrio en ese lugar. Así que, bueno, ahora seguimos el día 15 de junio, va a ser en el barrio municipal, sobre la avenida 75 y bueno, seguiremos cumpliendo el programa que le planteamos a Facundo a principio de año.